Bueno, antes de comenzar vamos a informarles que a diferencia de otros seminarios o actividades de vinculación de nuestra facultad, esta vez quienes requieran una constancia de asistencia o participación, ya que la gente ha optado por venir a ver algunas ponencias u otras y no ha habido una continuidad, tienen que indicarlo con los estudiantes laborantes que tenemos afuera para que se la enviemos en formato digital en forma posterior. Si no la requieren entonces no hay problema. Bien, vamos a dar inicio entonces a este tercer panel denominado Aspectos Orgánicos. moderará este momento la estudiante del programa de doctorado en Derecho, mención constitucionalismo de nuestra facultad, la señora Isabel Ruiz Esquide. Ella presentará a los expositores que ya se encuentran con nosotros y luego el siguiente panel será moderado por la estudiante de la carrera de Derecho, Catalina Olivares. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con el tercer panel de este foro. Este panel se denomina Aspectos Orgánicos. Nos acompañan la señora Constanza de la Fuente Montt, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos y profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad. Y también nos acompaña el doctor Felipe Paredes, abogado y profesor de esta Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad. Vamos a contar con 20 minutos para cada uno de los expositores y luego con una ronda de preguntas. Así es que en primer lugar dejamos con ustedes a la señora Constanza de la Fuente. Hola a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Y la verdad es que hoy día quisiera hacer una reflexión junto a ustedes respecto de lo que son los aspectos orgánicos de la institucionalidad en materia de derechos humanos. En este sentido, la pregunta inicial que puede parecer un poco obvia, pero uno se la hace de todas formas, es cuando hablamos de institucionalidad en materia de derechos humanos, ¿quiénes son los órganos que detentan esta categoría? Y nosotros en primer término podemos observar como aquellos organismos autónomos independientes y pluralistas, y en este sentido teniendo en consideración los principios de París sobre esta materia, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a la Defensoría de la Niñez, ambos órganos autónomos recientes. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene 10 años, pero para efectos de lo que es una orgánica y de una institucionalidad, es bastante poco tiempo. Y la Defensoría de la Niñez también es una institución bastante joven, recién del 2018. Por lo tanto, estos son los órganos que detentan estas características especiales y cuyo mandato, que ha sido dado por el legislador, se enfoca directamente a la protección y promoción de derechos humanos. Sin embargo, si nosotros reflexionamos un poco respecto de las obligaciones en general que tiene el Estado de Chile al suscribir los tratados internacionales en materia de derechos humanos, vemos que esta obligación también, y por aplicación del control de convencionalidad también, pesa y es un deber de todos los órganos del Estado. Incluso ahí les transcribo un fallo reciente de la Corte Suprema, que es de 9 de diciembre, en donde dice claramente la sujeción que tienen todos los órganos del Estado a las normas de Derecho Internacional de Derechos Humanos y también abordando incluso esta contradicción que puede existir entre el Derecho Interno y normas que estén contenidas en un tratado, debe primar, por cierto, las normas de los tratados internacionales. En este concierto quise indicar algunos órganos, tanto poderes del Estado como otros organismos autónomos, y cuál es el rol que en definitiva tienen en esta orgánica y, en este sentido, poder analizar si en definitiva el trabajo que se ha ido realizando en esta línea es suficiente para hablar de una institucionalidad fortalecida o en vías de aquello. En primer término, en cuanto al Poder Legislativo, tienen comisiones de derechos humanos que son comisiones también de carácter permanente y están sesionando a este respecto sobre distintas materias y ahí también se incluye, hay una comisión especial de mujer y equidad de género y está la comisión, o sea, hay una figura ahí de protección en el aspecto legislativo. Como otros organismos autónomos, el Ministerio Público y Defensoría Penal son dos órganos que también, digamos, de larga data, tienen unidades especializadas en materia de derechos humanos, departamentos de derechos humanos, y la Defensoría Penal incluso, además de tener esta unidad de derechos humanos dentro de su orgánica, tiene a su vez un rol fundamental en la protección de la Defensoría Penal Pública, pero también de los derechos de las personas privadas de libertad a través de la Defensoría Penal Penitenciaria y las Defensorías Penal Mapuche que se encuentran en algunas comunas del país. Por otro lado, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene una serie de órganos de la Administración del Estado cuyo principal enfoque debiera ser la protección de los derechos de las personas en estas materias, como la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de la Niñez, el Sename, Cername, Senadi, Senama, Conadi. El Poder Judicial, y en ese sentido cito una reflexión que realiza el Presidente de la Corte Suprema en la conmemoración del 10 de diciembre, respecto a la visión del Poder Judicial en lo que se refiere a la protección y el rol que ellos tienen en la defensa de los derechos humanos. Y, por cierto, que ellos también vienen trabajando hace algún tiempo con la Dirección de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos, que tiene una oficina especial que es la Secretaría Técnica de Derechos Humanos, que también aborda lo que es la promoción a través de estas diversas actividades, ya sea de difusión como también de desarrollos de proyectos al interior del Poder Judicial, todo esto para que el acceso a la justicia tenga este enfoque de derechos humanos. Por otro lado, y dentro de los órganos que ejercen, en definitiva, las fuerzas, la seguridad y el orden, tenemos Carabineros de Chile, Gendarmería y PDI, y todos estos órganos tienen un Departamento de Derechos Humanos. Carabinero ahora tiene un departamento, en un momento tenía una unidad, ahora tiene un Departamento de Derechos Humanos, Gendarmería a nivel nacional también tiene un Departamento de Derechos Humanos, y la PDI tiene una unidad especializada para la investigación de delitos que revisten caracteres de vulneración de derechos humanos o de violencia institucional, que es la nomenclatura que le dan. Enfocándonos en este mismo contexto a cuál es el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos en estos 10 años de trabajo en la promoción y protección de los derechos de todas las personas que habitan el territorio, quise señalar como una línea del tiempo, señalando el trabajo, pensando desde el año 2010 hasta el 17 de octubre, y cómo ha sido abordado la situación del 18 de octubre en adelante. Hasta la fecha indicada, como ustedes pueden ver, y dentro de las funciones que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaban las misiones de observación, que abordaban distintas materias, misiones de observación de conflictos socioambientales, observación a cárceles, y con eso incluso se elabora cada dos años el estudio de situación carcelaria de todos los centros de privación de libertad a nivel nacional, observación CENAME, observación de los CIP-CRC, observación de los ELIAM, observaciones en manifestaciones, también eso es una actividad que se ha realizado desde siempre, como una función bastante permanente del Instituto, la presentación de acciones judiciales en casos de vulneraciones de derechos humanos de personas, en general a través de las querellas penales por casos de tortura, de trata de personas, amparos constitucionales, y además el informe anual que son básicamente las recomendaciones que el organismo va recopilando de distintas dificultades que tienen los órganos del Estado durante un año y le plantea recomendaciones para que sean adoptadas en el mediano, hay observaciones de corto, de mediano y de largo plazo. A su vez se trabaja con grupos de especial protección, en materias de difusión y de promoción de personas migrantes, niños, niños y adolescentes, colectivo LGBTI, en fin, es un trabajo que también se hace permanente y en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, pero también este tipo de enfoque se ha ido generando de forma paulatina con, por ejemplo, Carabineros, por ejemplo, Gendarmería de Chile, con otros funcionarios públicos de materias que estén relacionadas en lo que son las capacitaciones, las capacitaciones en materia de su especialidad y cuál es el enfoque de derechos humanos, qué son los derechos humanos, cuáles son las obligaciones que tienen ellos como agentes del Estado en el cumplimiento de los tratados internacionales. Sin embargo, y a pesar de este trabajo, como digo, paulatino, que se realiza desde el año 2010, que es las últimas siete semanas y en lo que uno podría abordarlo como la rebelión de octubre, la verdad es que esa es una reflexión que hemos ido haciendo con nuestros colegas acá a nivel regional y la verdad es que al menos nos hace ruido el tema del estallido social, porque no se trata de una situación que se dio de un día para otro, o sea, era una situación que venía acumulándose y acumulando distintas dificultades, se venían acumulando y acumulando recomendaciones que no estaban siendo cumplidas por los órganos del Estado y lo que nosotros vemos a partir del 18 de octubre en adelante es una rebelión del pueblo respecto a la insuficiencia de soluciones o insuficiencia de goce y disfrute de derechos de las personas en el territorio nacional. En este contexto es que nosotros, y estas son cifras solamente a nivel regional, y que nosotros tenemos acá, están ahí referidas, en estas siete semanas y fracción realizamos 46 observaciones a manifestaciones públicas, visitamos 58 comisarías, o 58 veces, porque no hay 58 comisarías, pero 58 veces visitamos comisarías, hemos recibido 155 denuncias por violación de derechos humanos, hemos estado 45 veces en distintos centros de salud, básicamente, y pensando en el hospital base de Valdivia y también en el SAR de Barrio Pajo, que son los centros en donde mayor cantidad de personas van a constatar lesiones. Y en este contexto, y en estas solo siete semanas y media, hemos presentado, y eso es un dato que está incluso desfasado, son 96 acciones judiciales, porque ayer tuvimos que desafortunadamente presentar un nuevo amparo constitucional. Así que, no son 95, son 96. No sé si se alcanza a ver un poco bien ese reporte, pero qué es lo que nos refleja y qué es lo que nosotros hemos podido ver como región en esta semana. Han habido más de 538 personas detenidas, tal como refiere la lámina, y de estas personas nosotros hemos podido entrevistar directamente en las comisarías a 117. De estas 117, 35 son niñas, niñas y adolescentes. Edades promedio, 15 años, 14 años. Ese es el promedio de los niños y adolescentes que hemos visto en las comisarías detenidas. 15 mujeres, 67 hombres, personas heridas, el reporte que da el Servicio de Salud son 372, y de esas nosotros hemos visto en los centros de atención de salud a 171 personas. Y ahí hemos encontrado personas con perdigones en su cuerpo, con perdigones en el ojo o en el rostro, lacrimógenas, heridas por lacrimógenas en el cuerpo directamente, también en su rostro, personas afectadas con gas pimienta aplicadas directamente a su rostro, situaciones de abuso de carabinero con múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. Estas denuncias que hemos ido conociendo de las personas, tanto en los centros de detención como en los centros de salud, nos han llevado a presentar estas 96 acciones legales, y de las cuales encontramos tristemente querellas por violencia sexual. Y tristemente digo porque además la mayor cantidad de querellas por violencia sexual son precisamente a niños, niñas y adolescentes, que han sido desnudados total o parcialmente en comisaría. Estamos hablando de niños o niñas de 15 años, 14 años, querellas por tortura y por tortura jurídicamente del 150 letra A, o sea, tortura con ambas dimensiones de vulneración, tanto emocional como física, con algunas lesiones graves o vulneraciones psíquicas muy relevantes, y muy graves. Tenemos también querellas por apremio y abuso del uso de las fuerzas, generándose en algunos casos situaciones de vejaciones injustas en los contextos de detención, violencia innecesaria, que pudimos pesquisar casos en el contexto de toque de queda, personas heridas, de hecho tenemos un caso de una persona con una herida de bala en su pie, que le explotó el pie con una herida de bala, mientras él retornaba de su trabajo a su casa. Amparos constitucionales dos, uno a favor de niños, niñas y adolescentes, y el que yo les comentaba el día de ayer a favor de una agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos que fueron duramente reprimidas, tres dirigentes en la Plaza de la República, precisamente conmemorando una actividad del 10 de diciembre, y estas personas solicitaron autorización a la gobernación, tenían una autorización hasta las 10 de la noche, sin embargo, a las 9 fueron directamente embestidas por fuerzas especiales quienes lanzaron gas lacrimógeno directamente a la pérgola de la Plaza de la República, en donde se encontraban familias con niños, personas adultas mayores, y las mismas amparadas, sin decir más lejos, son personas de sobre 70 años de edad. Esta situación también, además de los amparos constitucionales, amparos legales, lo vimos en comisarías, personas que estaban detenidas ilegalmente, niños, niñas y adolescentes que no les habían constatado lesiones, que no se explicaba el motivo de su detención, y a ese respecto presentamos dos amparos legales, y además por personas con trauma ocular o con lesiones de consideración, tenemos querellas por lesiones graves, gravísimas. Ese es el reporte triste de estas siete semanas y media y de solamente lo que ha pasado en la región. Situaciones de vulneración han sido de todas las imaginables y van variando semana a semana, y esto nos hace reflexionar sobre, bueno, entonces, ¿qué hicimos estos diez años como instituto? ¿Por qué no cambió nada? ¿Por qué en diez años haciendo capacitaciones, en diez años haciendo observaciones, informes, informes? No pasó nada. Y una de las mayores dificultades con las que a veces nos encontramos, también en el trabajo de campo, el trabajo en terreno, que son personas que son sindicadas muchas veces por las víctimas como quienes realizaron las vulneraciones de sus derechos y son personas que nosotros las venimos viendo hace años. Entonces, uno, cuesta un poco reflexionar de qué pasó. De hecho, acá en la región teníamos afortunadamente, hasta antes de esta situación, dos querellas en contra de Carabineros. De hecho, nuestro mayor trabajo se centraba en la cárcel. Y ahora tenemos noventa y cinco, creía, o noventa y tres, que son solo por el actual policial. Y esa reflexión, y tratando de buscar alguna explicación, y quise copiar algunas declaraciones recientes de estos mismos órganos del Estado, de las mismas autoridades, que, de acuerdo a la obligación que les corresponde, tienen el rol de protección y de promoción de derechos humanos. Y vemos expresiones como que para respaldar a nuestras fuerzas de orden y seguridad jamás vamos a avalar que se produzcan violaciones a derechos humanos, pero tenemos que entender que sin ellas es imposible normalizar el país. A nadie voy a dar de baja en un procedimiento policial. A nadie, aunque me obliguen, no lo voy a hacer. Y una más reciente, que es del contexto de la acusación constitucional. ¿Derechos humanos para los niños delincuentes? Y la verdad es que esas expresiones son súper potentes en cuanto a cómo podemos mejorar nuestra institucionalidad y nuestro respeto de los derechos humanos cuando son precisamente los poderes del Estado que parece no están entendiendo mucho de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos. Y en ese mismo contexto, acá hay una cita que la plantea el director del instituto, me parece mucho que es de ayer, en donde dice esto no puede continuar, se toman medidas y no se cumple, se forman comisiones y estas comisiones de qué sirven, es público y notorio, que estas cosas siguen sucediendo y el dolor y el miedo se expande y esto le hace más daño a la sociedad chilena. Y eso es una frustración tremenda para quienes estamos trabajando en esta línea de protección de derechos que cada día uno se sorprende más con las distintas modalidades y las distintas formas de vulneración. Y nos cuesta comprender en qué está fallando todo, por qué están sucediendo paulatinamente estas vulneraciones de derechos, incluso si nosotros observamos la cantidad de personas detenidas, yo le hablaba que son como 538 personas detenidas, de esas personas detenidas solo 34 están en prisión preventiva y el resto de ese universo quedan en libertad porque son en contexto de desórdenes públicos, o sea, son una especie de detenciones como porredadas, detenciones masivas que no tienen un fundamento jurídico abordable y que además en estos contextos generan una cantidad de vulneración de derechos de las personas sin ninguna limitación a ese respecto. Y esta misma reflexión es con esta realidad, con este escenario, cómo se va a instalar la situación de los derechos humanos en un nuevo texto constitucional. sin duda que variables y formas son múltiples pero cómo hacer que sea efectivamente y que sea comprendido por la ciudadanía pero sobre todo sea entendida por nuestros propios autoridades, por nuestros propios poderes del Estado la relevancia y la importancia de los derechos humanos. y en ese contexto son unas ideas no más unas ideas que tratando de pensar cómo abordarlas me parece que sería súper interesante establecer y abordar la situación de la protección de los derechos humanos en las bases de la institucionalidad como primera cosa y en este sentido además del reconocimiento a la dignidad humana sin diferencia que los derechos humanos estén contenidos existe un respeto y como base de institucionalidad de los derechos humanos que están contenidos en los tratados internacionales y que estos se constituyan como un límite infranqueable al actuar estatal debiendo además de ser un límite el deber de respetarlo pero también de protegerlo y que esto no sea solamente de los órganos o preocupación de la institucionalidad de derechos humanos pensando en INH Defensoría de la Niña sino que sea una obligación y que se comprenda así para todos los órganos del Estado y que esta sea también directamente aplicable que los tratados internacionales se comprendan como integrantes pero de forma más bien expresa otra idea que reflexionaba sobre cómo mejorar o cómo generar una real incidencia es dotando de autonomía constitucional a los dos órganos que actualmente están con la tarea de protección y promoción de derechos y uno dice bueno la ley están por ley ambos pero por ley simple entonces esa inestabilidad nosotros la hemos venido viendo en estos 10 años en donde permanentemente han existido intereses en algunos sectores de reformar el instituto restringir facultades y en fin hay una situación de necesidad de consolidar la autonomía y la independencia de estos órganos y a su vez como una alternativa también que es muy relevante es cómo se van a garantizar los derechos que en definitiva se incorporen al catálogo de derechos fundamentales y esta autonomía o sea y esta garantía pensando en un ya sea por la vida de los amparos la vida de la protección pero que sea efectiva que se constituya como una garantía de los derechos y no solamente como tenemos actualmente con nuestro texto derechos que son de preocupación y que están garantizados y otros no respecto del catálogo la verdad es que esa es una reflexión y una necesidad que va a surgir de el pueblo cuando ya sea por las vías que se determinan en los distintos plebiscitos se otor y que la importancia de ciertos derechos que deban estar en el texto pero una preocupación y que estimo que es de especial relevancia es que la incorporación y la misma tipificación de estos derechos en el catálogo de derechos fundamentales tenga un enfoque especial respecto a los grupos de especial protección que no se pierda eso de vista en la configuración de cualquier otro derecho y finalmente y esto como un ejercicio de como nosotros abordamos efectivamente la situación de igualdad ante la ley igualdad ante los poderes del Estado sería súper relevante que se pudiese incorporar también en esta noción una una igualdad la igualdad pero en el sentido de que por un lado ninguna persona se vea perjudicada por consideraciones como sexo género ascendencia etcétera pero a su vez tampoco se vea privilegiada por estas mismas características para así poder establecer una situación de equidad y que esto debe estar súper claro y en esta misma línea que se entienda y se dé la importancia a los grupos que son efectivamente los más vulnerados como nosotros lo hemos visto en este triste contexto eso quería reflexionar hoy día con usted muchas gracias damos las gracias a la señora Constanza de la Fuente y ahora expondrá el doctor Felipe Paredes bien muchas gracias quisiera partir agradeciendo especialmente al equipo organizador y Pablo Alejandro que está por ahí Ana María Catalina Camila creo que está ambientado por aquí también el director de escuela que es quien pone el dinero lo segundo quisiera pedirles disculpas porque ya se habrán dado cuenta que mi estado de salud no es el mejor pero bueno creo que la ocasión amerita todo sacrificio en la mañana me tocó participar del tragún de las comunidades mapuche huilliche de la región y ahora con usted estoy con esto quiero aclarar que es mentolátum de verdad para que no me vayan a hacer un viral y después publicarlo en las redes sociales tengo como acreditarlo bien yo voy a hablar de instituciones del estado pareciera ser un tema un poco aburrido y un poco fuera de la lógica de las intervenciones del panel o de los paneles en la mañana se habló del proceso constituyente en general y esta tarde la mayoría de las intervenciones son sobre derechos constanza está ahí entre derechos pero institucionalidad protectora de derechos entre paréntesis muy buena tu presentación tremendo y entonces yo voy a reivindicar la importancia del debate sobre instituciones en este contexto es evidente que pareciera ser por cómo se gestó el ciclo de movilizaciones social que la demanda por derechos está digamos está en la primera línea vamos a ir usando expresiones que están de moda en un principio casi que se confunden las demandas por una nueva constitución y por una constitución que sea más garantista que sea que reconozca que reconozca derechos que hasta que hasta ahora no no habían tenido una presencia muy muy marcada en la constitución o un desarrollo muy 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 importante pero yo yo quisiera decir que yo no quiero decir en ningún caso que la discusión sobre derechos no sea importante pero creo que es tan importante como la discusión sobre derechos tiene que o sea es la discusión sobre instituciones del estado en la medida en que si lo que está detrás de esto es una crisis de legitimidad parecer a ser que el diagnóstico tiene que ver con unas instituciones del estado que han cerrado la puerta a los ciudadanos el viejo concepto de de guzmaniano como se dijo en la mañana de 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 democracia protegida creo que Claudia Jais lo desarrolló muy muy bien en un momento se pensó en la década de los 90 que esta constitución podía recuperarse extirpando esos enclaves autoritarios hoy en día sabemos que esa tesis está equivocada como si fuera una especie de tumores que cuando una persona por ejemplo tiene cáncer los extirpamos y podemos salvarle la vida y pareciera ser que que eso no era así y que el cadáver digamos yo quisiera pensar que es un cadáver que esa entidad que es la constitución de 1980 ya tenía una profunda metástasis desde el punto de vista de su tejido autoritario y en ese sentido yo quisiera apropiarme del concepto de de revolución de 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 Hannah Arendt en la medida en que ella entiende que que una revolución significa simplemente la posibilidad de refundar el espacio público que no tiene que ver directamente con el uso de violencia que no tiene que ver necesariamente con la necesidad de destruirlo todo sino más bien con tener la intención y la capacidad de refundar el espacio público y en esa en esa refundación del espacio público a mí me gustaría que que lo que saliera de este proceso fuera fuera un conjunto de normas que no repitiera los errores del pasado y cuando digo los errores del pasado no solamente estoy haciendo mención a los de la constitución de 1980 que son los más evidentes y los que nosotros hemos tenido la experiencia de vivenciarlos directamente sino de toda la historia constitucional chilena en ese sentido creo que que las discusiones sobre sobre forma o más bien sobre proceso constituyente y sobre fondo se entremezclan y se entremezclan por la siguiente razón porque a mí me gustaría que como ciudadano cuando por ejemplo tuviésemos la disyuntiva de elegir representantes al órgano que fuere sea esta comisión constitucional mixta o sea esta comisión constituyente así a secas también nos fijemos en los aspectos institucionales ¿no? ¿cuántos están dispuestos a dar esos convencionales? ese es el nombre que se les ha dado que a mí me parece muy feo y qué posturas tienen también frente a estos temas a mí me parece que hay una serie de cuestiones que son de mucha relevancia pero pero creo que hay tres cuestiones que son que son trascendentales que no deberían estar ausentes de ninguna discusión y yo desde luego no las voy a poder tratar aquí por razones de tiempo simplemente las voy a mencionar y voy a dar cuenta de algunas de las coordenadas en base a las cuales se ha estado discutiendo y también puede darse eventualmente esa discusión y entonces lo que yo estoy haciendo aquí básicamente es plantear preguntas más que ofrecer respuestas y esas tres cuestiones son forma de gobierno forma de estado y mecanismos de control y estoy pensando particularmente quizás en el más cuestionado de los mecanismos de control que es el tribunal constitucional que ha estado también en la polémica al menos bueno desde siempre pero al menos en Chile en la última década vamos allá entonces lo primero creo que la crisis política ha mostrado ha puesto en evidencia los problemas del presidencialismo a la chilena creo que eso no cabe ninguna duda un modelo de construcción del estado donde existe un jefe de estado y un jefe de gobierno omnipotente que fagocita del resto de los poderes del estado lo que vimos ayer en la acusación constitucional en contra del presidente fue la mejor expresión de eso creo yo lamentablemente a mí me hubiese gustado que al menos esa acusación con todos los problemas que tenía en su formulación hubiese podido discutirse en el fondo y no hubiese muerto con un portazo en la cara pero hay una serie de otras consideraciones que en la vida ordinaria del funcionamiento del estado nos muestran que es un sistema que está agotado y que necesita modificarse y aquí claro muchas veces en estos contextos se presentan lo que nosotros llamamos las falacias del hombre de paja se presentan se presentan reconstrucciones que son demasiado simples de las cosas y entonces lo que se suele decir frente a esto es que bueno aquí está nuestra tradición histórica política y que lo que tenemos al otro lado sería el parlamentarismo lo cual es incompatible con nuestra historia con nuestras tradiciones y con nuestra yo que sé y que no nos gusta en definitiva yo quisiera decir que la verdad es que hay una serie de opciones intermedias yo de partida no descartaría el parlamentarismo es verdad que pareciera ser que le funciona bueno ayer también presenciamos en Reino Unido yo iba a decir le funciona a los británicos pero lo que vimos ayer bueno también da para dudas pero da para dudar pero hay opciones intermedias de partida un régimen presidencial clásico podría ser una buena idea no es lo mismo un régimen presidencial clásico que un régimen presidencialista un régimen presidencial clásico es un régimen donde los tres poderes están equilibrados en términos de atribuciones y ninguno puede imponer su decisión o su voluntad respecto del otro y entonces existen mecanismos de control recíprocos el presidente no legisla por ejemplo el presidente no tiene la agenda económica en su poder y también hay una serie de otros experimentos intermedios estoy pensando particularmente en algún sistema porque hay varias fórmulas semi presidencial como el que establece la constitución francesa del 58 que se ha replicado en algunos lugares entonces creo que esas son las variables en las que podemos discutir creo que es una discusión que es plausible y que no necesariamente supone pasarnos al parlamentarismo a la inglesa así a secas también hay una cuestión que tiene que ver con que si esto ha sido una lo que está detrás de esto es una discusión cerca de no sé si apropiarnos del poder yo creo sinceramente creo que las personas o los grupos que han gobernado este país desde siempre no se van a ir para la casa pero lo que está detrás de esto creo que menos compartir un poco de ese poder y si eso es así a mí me parece que deberíamos también pensar en mecanismos de democracia más participativa también hay fórmulas hay muchas pensar en iniciativas populares de ley en la posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar la derogación de leyes que no que la mayoría no comparte creo que eso sería una salida para el por ejemplo para el decreto 3.500 mecanismos de participación ciudadana vinculantes no como los que tenemos hoy en día los de la ley 20.500 que son simplemente un saludo a la bandera y bueno se hace una reunión con galletitas y todo queda poco más que eso la segunda cuestión tiene que ver con la forma jurídica del estado si esta crisis ha servido para cuestionar las estructuras tradicionales de poder en Chile a mi me parece que también es una buena oportunidad para acabar con el estado portaliano en el sentido de el estado que se construye verticalmente y jerárquicamente desde el centro a mi me parece que y esto uno puede decir muchas cosas pero yo no le atribuiría ese problema a la constitución de 1980 es un problema histórico que viene fíjense ustedes que la constitución de 1828 en este sentido fue la más progresista la constitución liberal de 1828 que termina con la guerra civil del 29 y entonces la constitución de 1833 clausura la posibilidad de que las regiones los territorios tomen decisiones relevantes y sean verdaderamente autónomas en ese sentido es verdad que en el último tiempo se han introducido reformas pero que son reformas que a mi juicio a mi me parece que son extremadamente tímidas y que replican la misma lógica que se ha dado en esta crisis a nivel general o sea si ustedes se fijan la presidenta Bachelet en su segundo gobierno en Bachelet 2 como le llamamos popularmente nombró una comisión que estaba como muchas otras comisiones destinada simplemente a estudiar propuestas y soluciones esa comisión emitió un informe en el que había 90 propuestas 90 propuestas 10 de ellas eran urgentes se calificaban como urgentes de ejecución inmediata y las otras 80 eran propuestas para el largo plazo todas esas propuestas mantenían una lógica de estado administrativamente descentralizado o sea ninguna de ellas realmente confería poderes relevantes a las regiones de esas 90 propuestas pasados 5 años solo 2 han visto la luz lo que muestra que si nos mantenemos con la misma lógica desde luego que el estado que va a surgir de la nueva constitución va a seguir siendo un estado eminentemente descentralizado en el cual las decisiones se toman perdón un estado centralizado en el mejor de los casos descentralizado administrativamente que va a seguir manteniendo las lógicas que hemos visto hasta ahora yo en ese sentido soy partidario de un federalismo razonado creo que es posible plantear yo sí que he visto varias cabezas levantándose quizás no es pero a mí me parece que es posible plantear un federalismo racionalizado con unas provincias que sean más o menos fuertes y que pensar en cuatro o cinco provincias creo que es una manera de dotar de mejor legitimidad a las instituciones y por otra parte hay una segunda cuestión yo creo que en eso quizás Salvador más adelante va a ahondar pero me parece que también es una mejor manera de dar un acomodo a los pueblos originarios y poder tener provincias especiales con algún tipo de autonomía territoriales como sucede en muchos otros países tampoco lo que estoy diciendo es algo tan tan raro y en tercer lugar desde luego que la discusión sobre el tribunal constitucional es tremendamente relevante todos hemos visto lo que digamos la yo diría la última década del tribunal constitucional a mí me gusta llamarla la era Lochner del tribunal constitucional chileno la era Lochner fue una era de la corte suprema de los Estados Unidos donde donde la corte suprema se resistió y declaró inconstitucional una serie de legislación social lo que ha hecho el tribunal constitucional chileno es básicamente eso ahora bien a partir de de y esto creo que a partir de de una expresión que popularizara Fernando Atria que creo que se ha ido extendiendo no solamente en el debate especializado sino también en el debate más general en la opinión pública se ha dicho que el tribunal constitucional es una tercera cámara y que por lo tanto debería desaparecer yo más bien estoy en contra de esa de esa tesis yo creo que hay que distinguir una cosa son los problemas concretos que tiene el tribunal constitucional chileno y otra cosa es el digamos el papel que cumplen o que pueden cumplir los tribunales constitucionales en el derecho comparado lo que no quiere decir que estén exceptos de problemas los tribunales constitucionales son órganos que desde su creación han estado han estado en la palestra tienen una serie de problemas para insertarse en la arquitectura del Estado pero aún así yo creo que cumplen o deben cumplir dos papeles que son que son fundamentales en una democracia el primero es que son una especie de árbitros que disciplinan la actividad de los de las fuerzas políticas todos hemos bueno no sé los que hemos jugado fútbol sabemos que se puede jugar fútbol así sin árbitro pero no es lo mismo que jugar con árbitros mucho más ordenados y los conflictos se resuelven de otra manera y en segundo lugar los tribunales constitucionales cuando funcionan bien funcionan como entidades que protegen a las minorías dentro del contexto de las decisiones políticas ahora creo en Chile el tribunal constitucional sí que necesita reforma si es que decidimos mantenerlo dos reformas que son que son insoslayables la primera es la hiperinflación de atribuciones que ha digamos que ha experimentado a partir de la reforma de 2005 esto básicamente lo que se dice en la literatura es que los tribunales constitucionales son órganos creados para controlar la constitucionalidad de las leyes y eso es lo que hace un tribunal constitucional y no otras cosas los autores le llaman tribunales constitucionales puros versus los tribunales constitucionales impuros que son aquellos que se le van añadiendo otras atribuciones y bueno el nuestro tiene muchísimas tiene 16 atribuciones hay 4 de control de constitucionalidad propiamente y hay 12 que tienen que ver con otras cosas control de órganos del Estado pronunciamiento en torno a inabilidades resolución de conflictos de competencia y legalidad de partidos políticos que eso digamos deberíamos podar ese árbol y entonces disminuir la cuota de poder que tiene el tribunal constitucional actualmente es verdad que otros tribunales tienen una cuota de poder estoy pensando similar estoy pensando por ejemplo en el alemán pero creo que la posición del alemán es bastante distinta desde el punto de vista del prestigio de que goza en su en su medio jurídico y en el mundo y no digamos el nuestro que está bastante cuestionado y una segunda una segunda cuestión en valor de la redundancia tiene que ver con que es evidente que el tribunal constitucional es un órgano que ha sido capturado el chileno el que tenemos actualmente ha sido capturado por un sector o por algunos sectores del espectro político esto no es novedoso porque el tribunal constitucional chileno al menos el de la constitución del 80 nació capturado si ustedes revisan la antigua reglamentación previo a la reforma de 2005 el antiguo artículo 81 nos decía que los militares nombraban cuatro miembros de diez eso ya nos da unos números que son terribles en ese sentido pero lo que hizo la reforma de 2005 en términos generales y también en esta materia fue sacar a los militares de la configuración de los órganos del estado pero ese botín que quedó allí a merced fue repartido entre los dos conglomerados políticos que fueron los artífices de la transición y en ese sentido entonces el tribunal constitucional actual es un tribunal binomializado que lo que hace básicamente es defender la política de los consensos que se impuso durante la transición durante los primeros 90 y que constituye un freno al cambio social y en ese sentido entonces habría que inventarse fórmulas yo tengo aquí varias pero no las voy a desarrollar por razones de tiempo pero si ustedes tienen ganas en el debate podemos charlar sobre eso pero al menos pensar en un tribunal constitucional que sea más representativo cuya composición sea más representativo y que su actividad sea más sensible a a la a la ciudadanía ¿no? a los a los intereses que tiene la ciudadanía considerada en términos generales y no solamente a los actores políticos a los partidos políticos pues eso muchísimas gracias agradecemos al doctor Felipe Paredes su exposición vamos a dar inicio a una ronda de preguntas hay un micrófono que viene caminando hacia la primera mano levantada muchas gracias bueno a propósito del ejemplo que puso Felipe quería hacer una pregunta constanza pero claro a propósito de los desafíos del instituto un general de carabineros puso el ejemplo precisamente del cáncer ¿verdad? de cómo las medidas represivas son como la quimioterapia ¿verdad? y de repente mueren células malas porque hay que de repente mueren células buenas porque hay que matar células malas y cuando se le dieron explicaciones le pidió disculpas a las familias de los enfermos de cáncer o sea no reparó en lo que estaba diciendo sino que le pidió perdón a las familias por haber puesto un tan mal ejemplo pero no por matar células malas las células buenas entonces yo la pregunta que te quería hacer era sobre todo considerando que los derechos humanos son utilizados políticamente siempre son relativizados lo vimos hoy día en la mañana con el informe ¿verdad? la misma organización que emitió el informe de Venezuela emite el informe de Chile pero ambos son valorados de manera muy diferente según cuál es la vereda en la que estamos entonces yo la pregunta que tengo la duda que tengo es ¿qué podemos hacer incluso institucionalmente para avanzar en una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos? porque me da la impresión de que no es una cuestión como normativa o propiamente institucional las declaraciones que mostraste dan cuenta de algo más profundo ¿verdad? que es cómo los derechos humanos son disponibles finalmente para el poder pero son disponibles para el poder porque también son disponibles para nosotros y nosotras en la casa también se habla de bueno no importa algo habrá estado haciendo ¿cómo lo ven ustedes? ¿qué piensan que se puede hacer en ese sentido de avanzar en una cultura de derechos humanos? si esa es una una reflexión que la hemos visto de distintos puntos de vista a veces uno dice mira puede ser que somos una organización nueva que somos poquitos y ahí empieza el juridio presupuestario pero es más profundo aún porque como yo le planteaba las personas que actualmente nos han sindicado que son que podrían ser eventualmente quienes han vulnerado derechos de forma grave acá en la región son personas que las vemos de lo cotidiano que las veníamos viendo desde siempre entonces no es que de un día para otro se volvieron malos no es que esa persona sea intrínsecamente mala y salga de su casa con esa con esa disposición de decir hoy día voy a salir a pegarle a niños de 15 mañana voy a hacerlo con periodistas y es el tema que y ahí nosotros hemos ido viendo como como nudos y dificultades es en la misma orgánica que tiene carabineros como esta segmentación por ejemplo de los suboficiales versus los oficiales yo estaba presente cuando les dan las instrucciones con una dureza el oficial con un con un un vocabulario totalmente indigno de un funcionario público violento con gravatos instrucciones que después ya se pierde se pierde el respeto y y ese funcionario no le puede responder y la instrucción que les dan es como es una instrucción de de finalidad y no de medio y las instrucciones son así bien categóricas como no puede pasar nadie al puente y si no usted va a tener responsabilidad no puede nadie puede hacer tal cosa y debe impedirlo a como del lugar entonces este funcionario funcionaria que aún cuando se hacen esfuerzos el departamento de derechos humanos carabinero por ejemplo y esto que lo encontré hoy día que es un excelente manual que lo hace el departamento de derechos humanos y hay un esfuerzo real o sea hay personas que realmente quieren generar una cultura de derechos humanos y es un manual muy bueno porque además es muy sencillo y está dirigido de cómo se ejerce la función policial derechos humanos y función pública etcétera etcétera incluso tiene hasta las gráficas de cómo se realizan los procedimientos pero a lo imposible a veces nadie está obligado pero parece que a lo imposible ellos están obligados y en definitiva las formas en que ellos mismos se relacionan empiezan a naturalizar estas conductas y ellos cuando están haciendo los procedimientos en todo contexto de principio a fin están cumpliendo en su lógica con el deber no está esa reflexión de decir a ver pero hay una necesidad efectiva de en un control de detención golpear a una persona y ese es un tema que además se ve fortalecido tristemente por esas dificultades de comprensión de lo que son los derechos humanos de nuestras mismas autoridades por eso y eso es como lo que yo les planteaba y claro y normativamente es porque lo que uno tiene a mano pero así como durante todo este tiempo en las bases de la institucionalidad esta concepción de la dignidad humana la protección de la familia y toda esta orientación aristotélico tomista de la constitución que se defiende a muerte hay que defender a muerte los derechos humanos y hay que comprender que esto no se trata de 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 sectores políticos no se puede relativizar que para unos sí o para otros no pero se debe comprender que la universalidad no es lo mismo que la violación de derechos humanos y ese tránsito incluso en el mismo discurso del presidente confundía permanentemente este asunto porque hablaba de derechos humanos que protección y bla 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 pero después decía bueno porque las víctimas y las carabineras que los molotov a ver obviamente que uno lamenta si la violencia no puede en ningún caso puede ser celebrada por nadie pero no es una violación de derechos humanos entonces cuando la autoridad no está entendiendo muy bien eso es una preocupación grave y dentro de lo que es ir fortaleciendo una cultura de derechos humanos además de entender esto de forma normativa deben las policías modificarse profundamente de hecho acá y haciendo como un comparativo la PDI al menos de lo que nosotros vemos en la región ha avanzado mucho más en esta comprensión que carabineros de todas las querellas que tenemos solamente una es en contra de la PDI y por un acto específico un acto específico en un contexto no es una situación generalizada y han estado incluso en algunas situaciones bien complejas de no sé por ejemplo había un día un procedimiento en un supermercado 40 PDI la gente llamaba porque escuchaban balas ruidos caos no hubo ninguna personería entonces ¿por qué hay un grupo de personas que pueda aplicar un procedimiento sin volarle el ojo a nadie y por qué hay un grupo que simplemente no es capaz de hacerlo y si le saco los perdigones bueno entonces le tiro las lacrimógenas y ahora le quitamos las lacrimógenas nos va a tirar piedra no sé es de verdad súper frustrante un poco cómo ir avanzando en eso en el respeto efectivo de los derechos de las personas que la persona que está detenida que tiene un día una persona 13 años en un calabozo por favor eso lo hemos hecho en capacitaciones mil veces no puedes tener una persona 13 años en un calabozo pero persistes en eso entonces esas conductas y ahí cuando uno hace la reflexión es en ese cumplimiento del deber a toda costa un deber que a lo mejor esa persona no hace una reflexión no hace una deliberación si es que estoy o no cumpliendo con los derechos y esa estructura jerárquica tan segmentada que tiene Carabineros es a mi parecer el problema principal de por qué se cometen estos abusos micrófonos preguntas muchas gracias al micrófono mi pregunta es para el profesor Paredes y le pido disculpas porque va a ser sobre una parcialidad de lo que dijo pero si me interesa mucho porque una discusión que nos ha dado en profundidad y creo que las últimas veces que se bueno fue hace tiempo con el proceso de regionalización y lo último que hubo fue en discusión económica en torno a los clúster de producción pero me interesa cuáles son los elementos partiendo de la base de que estamos ante una crisis de legitimidad con una crisis de representatividad cuáles son los elementos por los cuales una distribución política federalista podrían ayudar a resolver esta crisis de legitimidad en Chile porque es bastante complejo o sea podríamos decir que hay elementos económicos que nos ayudan a hacer esta distribución por ejemplo hoy día los distritos están muy correlacionados con las regiones y las regiones también partían desde centros urbanos pero más que nada con una distribución económica pero eso me interesaría saber cuáles son esos elementos que usted considera relevantes para un federalismo en Chile ¿quieren más preguntas? ahí hay otro lado tuyo gracias por la exposición me surge la duda a propósito de la exposición de Constanza pero también podrían abordarla cualquiera los dos no respecto a los casos específicos que tú nombras que me parece que son ahí está un poco la base de cuando uno habla de los derechos humanos como el coto vedado que no pueden haber torturas no puede haber premios ilegítimos y entonces esa función de la policía yo creo que sobre esa base y la reflexión que tú dices que estamos en una cosa dramática que no sabemos que ha fallado pero sí no sé cómo conectarlo pero sí me genera una presión en la cabeza que una objeción que hacía un poco lo hacía un profesor Claudio Alvarado desde otra escuela digamos pero él decía cuando hablaba de que la constitución o la objeción cuando se pedía un proceso constituyente hace tres años atrás o sea antes de este estallido y decía hay tres objeciones la de origen la contra mayoritaria y la de derechos y pareciera ser que hay una especie de contradicción entre los promotores del proceso constituyente cuando no eran toda la abrumadora mayoría de la ciudadanía pareciera ser que hay una contradicción porque perfecto él hacía sus matices igual que a las tres objeciones pero él decía por un lado nos apoyamos mucho en la crítica contra mayoritaria por lo tanto subyace un deseo de tener un proceso democrático mucho más dinámico pero después tenemos una crítica muy fuerte de déficit de derechos y queremos más derechos y queremos darle un blindaje constitucional mucho más superior eso no se mezcla necesariamente con lo que dice darle un blindaje y autonomía al Instituto Nacional de Derechos Humanos pero sí me surge que yo también soy preso de esa lógica de repente como que ante mi incredulidad del proceso democrático quiero pedir más garantías constitucionales es lo que hemos hecho es lo que un poco como hemos razonado por el último tiempo entonces mi duda es si sigue siendo porque uno diría esto debería ser universal pero si siguen las autoridades y distintos sectores políticos considerando como algo contraintuitivo el tema de los discursos de los derechos humanos no será tal vez que tenemos que efectivamente hacer una distinción entre los derechos humanos no digo que tenga que ver con la de primera segunda tercera o cuarta generación sino que pero que hay un núcleo duro que probablemente tiene que ver con la labor del Instituto Nacional de Derechos Humanos y ese sí podemos exigir y tenemos que ver qué estrategia para que sea universal pero el resto el resto sí es cancha de la discusión democrática y por lo tanto porque si no todos ocupamos los derechos humanos para valer nuestras posiciones digamos entonces llegamos a una especie de diálogo de sordos solo elementos que quería poner un poco en la mesa de que tal vez también estamos siendo poco presos de nuestras propias formas habituales de pensar y tenemos que tratar de llegar a un equilibrio nuevo digamos ¿les parece si hacemos una pregunta más y contestamos? vamos a contestar vamos a contestar bien Víctor yo en el fondo creo que hay varias razones para pensar en un modelo de autonomía territoriales también no me gusta llamarlo descentralización porque creo que la figura de la descentralización está muy ligada a la descentralización administrativa que es lo que hemos tenido hasta ahora y entonces creo que digamos incluso uno puede encontrar en este mismo proceso una respuesta a esa pregunta si nosotros entendemos que el poder debería radicar en los ciudadanos y en la organización de los ciudadanos y se ha apelado aquí por ejemplo la figura de los cabildos y a toda la organización del tejido social pues esa es una manera en que el poder surge desde abajo hacia arriba y si damos por bueno ese modelo deberíamos entonces sentirnos incómodos con un modelo donde se nos imponen las decisiones desde arriba muchos de los conflictos por ejemplo de los conflictos territoriales la manera como se han resuelto en Chile ha sido desde abajo hacia arriba y eso evidentemente lo que hay allí es que las decisiones se han tomado apelando a determinadas lógicas que no son o no siempre son las lógicas de las personas que están directamente afectadas ejemplos de esto tenemos muchos y siempre terminan plasmándose en revueltas sociales y pareciera ser que esa es la manera como en Chile se ha hecho política efectiva en el último tiempo acordémonos del caso de Aysén Mayane Chiloé se acuerdan este tema de los cerdos en Freirina y entonces si es que hay una razón a mí me parece que esa es de legitimidad supongamos que hasta ahora hemos tenido un modelo en el que las élites de Santiago han impuesto sus decisiones al país bueno podemos llegar a tener una constitución auténticamente democrática pero eso digamos si no se refleja en un modelo de distribución de poder simétricamente organizada a lo largo y ancho del territorio del Estado va a significar que esas decisiones se van a seguir tomando desde arriba si no sé Constanza si tú quieres contestar y después yo puedo decir algo respecto a la segunda pregunta si mira respecto a lo que lo que pregunta claro y al menos como como yo lo visualizo no veo que un catálogo abundante de derechos que estén consagrados en el texto constitucional resuelva el tema de la violación de derechos humanos tenemos un catálogo enorme y podemos generar y positivar todos los derechos que se nos ocurran sin embargo hay ciertos elementos que si nosotros los vinculamos a la dignidad de las personas la dignidad humana y como la dignidad humana y la vida de las personas tanto la vida y muerte en ese concepto pero como se vive de qué forma se vive dignamente con un trato no discriminatorio en una sociedad que sea respetuosa que sea inclusiva ese es el límite al menos como yo lo veo que debe ser intransable respecto del comportamiento estatal entonces cuando tenemos esa frase desafortunada como de los niños delincuentes la verdad esa discriminación no no puede ser admitida no puede ser ni de los ciudadanos pero mucho menos de las autoridades entonces más allá del catálogo y el compendio de derechos que puedan realizarse o no que se puedan garantizar o no hay derechos que son más de complejidad en su garantía por todas las dificultades técnicas que puedan tener no sé pensemos en un derecho de vivir en un medio ambiente libre de por ejemplo toda contaminación nosotros sabemos que eso no ocurría en la práctica pero el cómo esos otros derechos influyen en la dignidad de las personas es el límite y que debe ser el deber de todos los poderes del Estado no no perturbarlos de modo alguno y no solo no infringirlos sino que también respetarlos y promoverlos esa es más o menos como la la idea que yo planteaba respecto de la limitación a derechos no a todos por cierto pero sí a ese núcleo duro que tú haces referencia yo tengo una opinión ligeramente distinta a la de a la de Constanza y en parte muy importante comparto tu crítica yo digamos si yo me pudiera definir en algún sentido mi postura en torno al mundo de las constituciones diría que a mí me gusta el minimalismo constitucional esto qué significa que creo que en la medida en que bueno hemos estado un poco discutiendo a propósito todo este tema de los dos tercios que bueno qué pasa si no hay los dos tercios a mí me gustaría pensar que claro que las constituciones suponen superacuerdos donde está la gente más o menos en un en un consenso en torno a las cuestiones que son básicas y que son intransables y el resto yo lo se lo dejaría al legislador democrático ahora claro con esa prevención de que también tengamos unos órganos legislativos que respondan de manera democrática a las demandas de la ciudadanía no el parlamento que hemos tenido hasta ahora si es ese parlamento a mí me da susto y claro también tiendo a pensar de que es necesario tribunales defendiendo esos intereses que llamamos derechos fundamentales pero yo tiendo a ver que en este sentido las constituciones son como castillos de naipe y entonces como un castillo de naipe si le cargamos mucho el peso a un lado se nos desploma entonces si logramos tener ese castillo de naipe más o menos equilibrado yo sería partidario de tener un corpus de derechos mínimos y dejar varias de esas cuestiones por ejemplo derechos sociales al legislador democrático que es lo que no se ha permitido creo en Chile en los últimos 30 años en el fondo cada vez que ha habido una ley intentando reconocer derechos sociales se le ha puesto encima al tribunal constitucional con toda su carrocería yo soy más partidario de ese mundo pero entiendo que es un tema que es opinable bueno vamos a agradecer a los expositores las preguntas y un aplauso terminamos el ¿se acuesto? 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 ¿estudieron este panel? sí, en este ahora sí gracias 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 Gracias. 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 Bien, buenas tardes a todas las personas que están aquí y a quienes nos ven por la comunicación por streaming. Yo ya di los saludos a la organización y los renuevo en este momento. Y para presentarles sin más cuál es el objetivo de mi intervención en este panel dedicado a los derechos, lo que yo quiero hacer, me parece, sin habernos puesto de acuerdo, creo, con el panel anterior, es complementar algunos de los aspectos que se tocaron previamente, asumiendo que en algún sentido la discusión sobre derechos, que es la que suele monopolizar las expectativas de las discusiones constitucionales, en esto que, citando algunos autores, se ha dado en denominar un momento constitucional para el caso chileno. Esa discusión siempre reenvía, querámoslo o no, a una discusión que parece una discusión técnica, pero es una discusión fundamental, que es la discusión sobre la distribución del poder. Y esto no es nada nuevo, lo que acabo de mencionar, porque si uno se fija en lo que dice, porque todavía es texto vigente en Francia, la Declaración Francesa de Derechos de Nombre del Ciudadano, en su artículo 16, ya asumía esta correlación. Decía que, dice que toda constitución es, en principio, la regulación de los derechos y la regulación de la distribución del poder. Y que esos son los dos contenidos constitucionales mínimos, los que debiera tener cualquier constitución. Otra cosa es si esa regulación de derechos y esa regulación de distribución de poderes detallada o no. Entonces, lo que yo quiero, en segundo lugar, para transparentar cuáles son mis ejes teóricos, es mirar, sobre todo en esta materia, el constitucionalismo latinoamericano, eso que se ha dado en llamar el nuevo constitucionalismo latinoamericano, a propósito de la ocurrencia de una serie de cambios constitucionales relevantes desde finales de los 80 en adelante, pero que se incrementan como transformaciones constitucionales completas desde el 90 en adelante, dando origen, entonces, también a procesos constituyentes. Y como es bien sabido, pareciera ser que la opción que se tomó de no utilizar la nomenclatura asamblea constituyente, y hablar de dos tipos de convención constituyente, una convención constituyente a secas y otra mixta, tiene que ver con esta idea de ni siquiera evocar la idea de las asambleas constituyentes para esas latinoamericanas. Y lo que yo quiero hacer, sin tomar partido por eso, porque es un asunto bastante complejo, es solamente mostrarles algunas de las luces y las sombras, y me parece que tiene sentido mirar siempre al proceso constituyente latinoamericano, porque estos momentos constitucionales en Latinoamérica, por supuesto que tienen una historia en común, de la que somos partes, los chilenos y las chilenas. Tenemos crisis de desigualdad sistémica, hemos tenido movimientos fuertes de colonialismo, de los que nos ha logrado, nos ha sido difícil cultural y jurídicamente desembarazar, tenemos historias de autoritarismo muy recientes, dictaduras, quiebres constitucionales, etc. Entonces, pareciera ser que a quien hay que mirar es a Latinoamérica, al menos para saber desde dónde nos situamos en las discusiones constituyentes, y no tanto quizás las discusiones europeas que pueden expresar otros ejes culturales e históricos. Primero, una cuestión que creo que ya se ha dicho, y yo quiero recordarla simplemente acá, que a esto que le llaman el momento constitucional, o los momentos constituyentes, da igual la nomenclatura, creo, presuponen siempre la convergencia de dos cuestiones, que están muy claras en el caso chileno, y han estado también en los casos latinoamericanos que ya referí de manera general. Por un lado, la idea o el impulso de un proyecto reformista que tiene un eje en el derecho, pero que no se agota en el derecho, tiene una base social en que el derecho constitucional o la reforma constitucional es visto como la llave, el punto de partida de una especie de transformación social y no necesariamente el punto de llegada. Y por otro lado, y aquí citando a Kerman, la posibilidad de que ese quiebre, el hecho de sustituir una constitución por otra, permita también una ruptura de ciertas inercias interpretativas que producen las tradiciones constitucionales. Cuestión esta última, que ha sido muy fuerte en el caso chileno. La manera en que la constitución del 80 no solo ha sido un texto, sino un grupo de prácticas de aplicación interpretativa, que incluso exceden el texto y son renuentes a ceder incluso cuando hay cambio de ese texto. Me estoy refiriendo a las numerosas reformas que ha sufrido. Es buena, creo, prueba de que las inercias interpretativas que se van moldeando al hilo de ciertas culturas constitucionales, donde hay expertos, expertas, normalmente más expertos que expertas, tendría que decir, es muy, muy relevante. Y entonces, como en algún sentido los discípulos de Jaime Guzmán fueron capaces de instalar ciertas interpretaciones de la constitución que sobrepasaban al texto constitucional, eso es una cuestión bastante clara en el caso chileno. Y la posibilidad que ofrece una nueva constitución para desanclar esas especies de trabas ahora interpretativas es también una posibilidad que está en juego de todas estas expectativas que se ponen en el cambio constitucional. ¿Cuáles son los límites? Los que ya se han dicho, ¿no? Las constituciones no son capaces de resolver por sí solas, son catalizadores de cambios sociales o pueden serlo, a ver, ¿no? Pero no van a resolver problemas sociales que tienen dimensiones que exceden a lo jurídico. Yo supongo que nadie en realidad cree que la constitución, ¿no? Este es más bien un argumento que se utiliza para evitar el cambio constitucional, pero no conozco a nadie, ¿no? O las personas con las que he tenido la oportunidad de discutir estos días, ninguna ha esforzado esta idea peregrina que la constitución pudiera resolver todo lo que pasa día a día. Ahora, lo que a mí me interesa bosquejar dentro del constitucionalismo latinoamericano, y estoy pensando en constituciones como la colombiana, o quizás más claramente, que a eso es lo que se le suele denominar el nuevo constitucionalismo latinoamericano, sobre todo en algunas expresiones que utilizan algunos autores españoles, ¿no? Que están pensando en la constitución ecuatoriana, en la constitución boliviana actualmente vigente, y en la venezolana, ¿no? Lo que ocurre en esas constituciones es, y por eso me interesa tomarlas como punto de referencia para analizar la cuestión de los derechos, y quizás voy a empezar por una lámina posterior, ¿no?, para que se entienda mejor, es que esas constituciones tienen un elemento que es común, al punto que se piensa que es una familia de constituciones, que es, respecto de los derechos, un gran desarrollo de los derechos. Y cuando me refiero a un gran desarrollo de los derechos, esto que técnicamente se llamaría la parte dogmática de la constitución, ese gran desarrollo se puede desgajar o caracterizar en al menos tres notas, que son las que pongo en esa lámina. Por un lado, la presencia de listados de derechos nuevos, no desconocidos, una especie de desarrollo progresivo de derechos. Ahí he citado algunos, ¿no?, ¿cierto? Los derechos del buen vivir, los derechos a la alimentación, a un ambiente sano, a la comunicación e información, a la cultura, a la ciencia, al hábitat. Incluso hay alguna constitución, no recuerdo ahora si es la ecuatoriana o la boliviana, que contiene el derecho, en el caso de los niños, a ser queridos, ¿no?, etc. Hay un lenguaje de despliegue de las ideas morales que adquieren entonces unas formas de derechos muy específicos, que en segundo lugar también tiene la particularidad de que esos derechos ya no son solo referidos a los individuos, que ha sido la tradición clásica de los derechos, no solo en Europa, sino trasplantada también América Latina, sino que se despegan esas constituciones de la lógica de los derechos individuales y entonces estructuran otro tipo de titulares de derechos, por ejemplo, la naturaleza o la Pachamama, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades indígenas, y además exploran también la línea de identificación por vía de especificación de titularidad de derechos para los casos de grupos en desventaja, como pueden ser los casos de las personas en situación de discapacidad que aparecen como titulares específicos en estas nuevas constituciones, los adultos mayores, las mujeres incluso en situaciones de especial vulnerabilidad, como podrían ser las mujeres jóvenes, las mujeres embarazadas, no lo puse ahí, pero ahora que veo a la defensora de la niñez también aparecen niños, niñas y adolescentes en varias de estas constituciones, u otras categorías como podrían ser los consumidores, los trabajadores, etc. Entonces el despliegue de titularidad ya no es un individuo único, ni un colectivo único, sino son varios tipos de individuos, varios colectivos y varias ideas nuevas de lo colectivo, como podrían ser incluso la idea de la naturaleza como titular de derechos. Y además en algún sentido la noción de derecho no solo queda reservada, como había sido en el constitucionalismo clásico, a la esfera de lo público, en eso público incluyo lo estatal y lo social, sino que ahora permea a las familias. Y esas constituciones también tienen regulaciones de las familias, porque habitualmente asumen la idea de diversidad familiar y reconocimiento de algunos derechos en el plano intrafamiliar. Se podría decir más, pero con esto ya creo que hago el punto. Hay una tendencia nueva en regulación de derechos en estas constituciones, que más bien para utilizar las palabras en el otro sentido, el antónimo de la expresión que utilizó el profesor Paredes, que me parece que era minimalista, uno podría decir entonces que estas constituciones en el plano de los derechos son más bien maximalistas. Volvamos atrás, pero ¿cuál es el punto? Al mismo tiempo que se desarrollan estos catálogos listados extensos de derechos en este plano de un constitucionalismo radical, porque además son proyectos reformistas, proyectos que han asumido, como se está asumiendo en Chile, un agotamiento del modelo neoliberal, como un modelo político, jurídico, cultural y social, y la necesidad de removerlo, y entonces la opción es optar un modelo de constitucionalismo que no sería liberal, que no tendría un compromiso con estos derechos liberales, sino más bien retomándolas las ideas de la cuestión social que han estado en el constitucionalismo latinoamericano desde la constitución de Querétaro de 1917, pero reforzándolo por una vía de constitucionalismo más radical en donde aparece más fuertemente esto que ya se ha dicho en la mañana, esta recuperación de las ideas russonianas del contrato social con un pueblo mucho más robusto y con fórmulas de participación de democracia directa más desplegadas en los textos constitucionales. Pero lo curioso es que no se abandona y al contrario se refuerza las ideas presidencialistas. Estos modelos de estas constituciones son todas altamente presidencialistas. Esa es la razón por la que aparece ahí como rótulo un hiperpresidencialismo con cierto clientelismo. Es decir, las reformas de derechos han sido en muchos casos la contrapartida para que se refuercen las competencias de los presidentes, de los ejecutivos, competencias que involucran incluso una fragilización de los derechos, porque permiten en algunos casos la adopción de estados de excepción constitucional con la sola voluntad del ejecutivo. Entonces, claro, uno podría decir la agenda de derechos sociales es la contrapartida del abultamiento de las competencias del ejecutivo, de la precarización eventual de esos derechos y al mismo tiempo va reforzando regímenes climatelistas que si se fijan incluso han favorecido que por la vía de los derechos como se hizo en el caso reciente de Evo Morales se permitiera hacer algo que la constitución no preveía que era la mantención en el poder de Evo Morales. Esto de la reelección, cambios constitucionales para facilitar la reelección del ejecutivo ha sido también una tónica. O sea, ahí hay una coexistencia que es problemática. Y por último, para ir vos quejando algunas cuestiones más generales, también se han observado las ventajas y las desventajas del activismo judicial. ¿Por qué estoy pensando en el activismo judicial? Porque una mayor estructura de derechos habilita una mayor interpretación judicial de los derechos, un mayor poder de las cortes y eso permite que los tribunales sean más protagónicos en relación con el legislativo. Recordemos que además en América Latina el legislativo no es solo el Congreso, el legislativo es también el ejecutivo, porque las competencias de esos gobiernos presidencialistas son competencias también, como se recordaba creo antes, de diseño e impulso legal. Entonces, ¿cuál es la posición de las cortes? Bueno, de luces y de sombras. Hay algunas cortes, por supuesto, que han favorecido, en este sentido, la Corte Constitucional Colombiana es quizás el ejemplo latinoamericano de un activismo judicial potente. ¿Me da cinco minutos más? Porque estoy... En cambio, tenemos, por supuesto, otros casos en que las cortes han actuado de manera muy obsecuante con el poder ejecutivo, entre otras razones porque hay diseños constitucionales que han impedido una mayor autonomía de esas cortes y eso ha terminado desfavoreciendo la protección sobre todo de los derechos de libertad, libertad de expresión, libertades políticas, etc. ¿Cuál es un segundo problema para... Un último problema aquí y luego creo que voy a cerrar con esos últimos dos temas que aparecen ahí. Una cuestión que también ha sido problemática es la relación en estos modelos de hiperpresidencialismo con un reforzamiento de la soberanía popular que por definición es nacional. Obviamente, en esos modelos se han presentado problemas con la relación con el derecho internacional de los derechos humanos. No es casual que Venezuela haya denunciado el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando digo denunciado, perdón, estoy diciendo que se salió simplemente del sistema de protección. ¿Por qué razón? Porque se estructuró un discurso en que las sentencias del sistema interamericano de la corte eran percibidas o construidas. Yo no me voy a pronunciar cómo lo percibía la ciudadanía venezolana o las personas que forman parte de esa ciudadanía, pero fueron construidas en su momento por el Ejecutivo como una intromisión en los asuntos internos, la protección de derechos humanos. Cuando en algún sentido la proliferación de cláusulas de reenvío al sistema internacional en América Latina también había sido parte del modelo de transición después de las dictaduras latinoaméricas. Entonces ahí hay una cuestión problemática, ¿no? El reforzamiento de la soberanía popular implica normalmente, y esa es la razón por la que se producen estas cosas tan raras, ¿no? Que el discurso de algunos de esos países oficiales es muy parecido al discurso que ha tenido el gobierno chileno en el último tiempo de salida del sistema de protección interamericano. Dos cuestiones problemáticas para cerrar. Bueno, una de las cuestiones que se suele decir que es muy importante en la regulación de los derechos es los compromisos que las constituciones tienen con los principios o valores fundamentales. ¿Por qué esos principios o valores fundamentales terminan integrando las prácticas de interpretación de los derechos? Por ejemplo, si hay más compromiso con las ideas de solidaridad, probablemente los derechos sociales van a ser impulsados. Al contrario, si como ocurre en el caso chileno, tenemos más compromiso como ideas de libertad, como no interferencia, luego restricciones a la presencia del Estado en diversas acciones de la vía social, tenemos entonces un reforzamiento de derechos liberales versus la agenda de derechos sociales. Entonces la cuestión, para decirlo en términos muy concretos, la cuestión de lo que hoy día es el capítulo 1 de la Constitución chilena es muy relevante para la interpretación de los derechos. Y respecto a esta cuestión, se pueden adoptar distintas soluciones. Una es las soluciones de silencio, en los casos en los que no se llega a acuerdo, no decir nada y dejarle toda esa regulación. A eso se refería, creo, el profesor Varese cuando decía eso podría ser un efecto de las constituciones minimalistas. O adoptar posiciones de consenso, que cuando más polarizadas están las posiciones, lo más probable es que los puntos de encuentro sean menores, y entonces que tampoco se pueda ir más allá de una constitución mínima. O acumular, que es lo que se ha hecho mucho en América Latina. Entonces se tiene una regla de una tradición liberal que coexiste con una regla de una tradición, llamémosle, radical, constitucional. Entonces derechos privados, por ejemplo, propiedad en clave privada con propiedad en clave colectiva indígena. Y las dos cosas, aunque parezca que es un problema solo de los apellidos, son muy distintas desde el punto de vista del paradigma de interpretación. Luego lo que ocurre es que empiezan a chocar en el sistema. O sea, las soluciones acumulativas son soluciones que difieren la tensión política a una tensión que siempre se va a actualizar en la práctica de interpretación constitucional. Y el tercer problema, y que es un problema que también puede ser, y con esto me quedo, puede ser percibido como un problema de derechos, es la cuestión de cuál es la relación que se va a producir entre la política constituyente, es decir, este momento constitucional y el texto que arroje, en el supuesto que arroje un nuevo texto, y creo que todos los que estamos aquí estamos apostando por eso, versus la regulación que se produzca luego por los poderes constituidos, por el legislador, si ustedes quieren para simplificar, aunque no es solo el legislador. Claro, la cuestión podría ser que la política constituyente, esa constitución fuera más poderosa, que ha sido la opción que han tomado algunos de estos textos constitucionales latinoamericanos. Reforzar mucho la política constituyente, incluso impidiendo que, no solo poniendo sistemas de reforma agravados, asociados normalmente a plebiscitos, que se alinan con esta idea de la soberanía popular, pero incluso fijando criterios muy estrictos para los órganos de interpretación constitucional, para cómo deben interpretar, es decir, usted debe, para ponerlo en términos bien técnicos, debe siempre tener una suerte de interpretación originalista de esto, que tribute a lo que quiso ese constituyente, que es ese pueblo. Pero el pueblo también es contextual, el pueblo en un momento constitucional somos los que podemos participar generacionalmente de esa discusión constitucional. Y la pregunta que uno se formula, y creo que la formuló con esto cierro el profesor Codú en la mañana, ¿y qué pasa con las generaciones futuras? Sobre todo cuando sus intereses pueden ser diametralmente distintos a los actuales. ¿Qué tanto cerramos la discusión constitucional cuando reforzamos mucho la idea de un pueblo que, insisto, es contextual, con esto no estoy diciendo que no sea soberano. Digo que en realidad no debiéramos hablar del pueblo, debiéramos hablar de la vida de un Estado, son los pueblos. Y entonces, un pueblo, cierro con esta idea, le podría cerrar entonces la discusión general de derechos también a los otros pueblos, a los futuros pueblos. Con eso me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Yanira. A continuación expondrá la doctora Viviana Ponce de León. Tiene 20 minutos. Buenas tardes a todas y todos. Me quiero sumar en primer lugar a los agradecimientos al Centro de Estudiantes de Derecho por la organización de este foro y por todas las múltiples atenciones que nos han dado. Y lo que quisiera discutir con ustedes hoy es algo que se ha planteado de manera más o menos recurrente a lo largo de esta jornada, que es o que tiene que ver con el rol del neoliberalismo en el marco del debate constituyente. Porque un diagnóstico recurrente o una observación recurrente acerca de por qué tiene lugar la crisis política que vive nuestro país es que ha sido gatillada por un sistema político, jurídico, económico y social que conduce a una destrucción de lo público y que es abusivo. El sistema sería o conduciría a una destrucción de lo público, por un lado, en un sentido muy literal, porque tiende a privatizar aquello que nos interesa a todos, aquello que concierne a todos, como la salud, la educación, el sistema previsional, los recursos naturales, etc. Y el sistema sería abusivo, por otro lado, porque si bien genera riqueza, no la distribuye equitativamente. El descontento social que genera este sistema se ha manifestado en una serie de demandas que están lejos de ser uniformes, pero que en algún momento tendieron a orbitar en torno a la idea de una nueva constitución. ¿Y por qué una nueva constitución? Porque, se dice, la constitución de 1980 obedecería a un modelo neoliberal que promueve deliberadamente, intencionadamente, la destrucción de lo público y el abuso en los términos en que acabo de plantearlo. Y en este contexto, la pregunta que surge es, ¿qué contenidos debería tener una nueva constitución que potencialmente pueda contrarrestar las deficiencias de este modelo? Y digo potencialmente porque tampoco es esperable, es realista que todo esto cambie con una nueva constitución, pero ya vamos a llegar a ese punto. Y para responder a esta pregunta acerca de los contenidos de la constitución, es importante comprender qué significa afirmar que la constitución de 1980 obedece a un modelo neoliberal. El neoliberalismo, en una versión pura o ideal, es una teorización que sostiene que la mejor forma de alcanzar el bienestar humano es asegurando las libertades económicas de las personas. Y sostiene, además, que para ello es necesario un marco institucional caracterizado por una protección robusta de la propiedad y del libre mercado. Y para lograr sus propósitos, el neoliberalismo se basa en, tradicionalmente, políticas como la privatización, la desregulación, la reducción del gasto social y en conceptos o principios propios del mercado como cálculos de costo-beneficio, eficiencia, competencia, ganancia, etc. ¿Cómo es que se recogen estas ideas en la constitución? Por ejemplo, la tutela judicial limitada del derecho a la protección de la salud, que está restringida al derecho de cada persona a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, público o privado. La consagración constitucional de un derecho a la seguridad social carente de contenido normativo, relevante y sin tutela judicial. El reconocimiento de un derecho para adquirir el dominio de toda clase de bienes, incluyendo el dominio de recursos naturales, renovables y no renovables. El reconocimiento de un derecho de propiedad sobre los derechos de los particulares sobre las aguas. Y otros más que se me quedan afuera ahora. Y desde este punto de vista es posible apreciar cómo las demandas sociales están marcadas, están determinadas o están modeladas por la específica forma en que se consagran ciertos derechos en la constitución. Uno de los problemas adicionales que plantea el neoliberalismo junto con privatizar aquello que nos interesa a todos con destruir lo público es que tiende a expandir esa lógica de mercado a todas las áreas de la vida. Y en ese sentido el neoliberalismo es una doctrina de mercantilización radical. Tanto que tiene un impacto muy significativo en la forma en que nosotros nos concebimos a nosotros mismos como individuos, más consumidores que ciudadanos, y también en cómo concebimos nuestra posición en la sociedad. La literatura sobre psicología social advierte que en el modelo neoliberal la persona es vista como un emprendimiento, como un proyecto en desarrollo, como un proyecto económico, una empresa. Y la meta de esta empresa, de este emprendimiento sería el crecimiento personal y la productividad. Producir más, generar más riqueza, generar más logros que podamos poner en nuestro currículum y que se vean muy bonitos, etc. Y este emprendimiento tiene dos claves. El éxito de este emprendimiento que somos nosotros, de esta empresa, tiene dos bases para su éxito. Una clave para el éxito de este emprendimiento es la abstracción del individuo de su contexto social y material, que se traduce luego en la idea de que lo único que necesitamos para ser exitosos es nuestro esfuerzo personal y nuestro mérito, y todo lo demás, todas las demás barreras o estructuras sociales que nos rodean son irrelevantes. Y la otra clave es la racionalidad. Nuestra racionalidad para tomar decisiones que tiene como contrapartida un control estricto de los afectos, como una forma de autorregulación. Entonces, si queremos que este proyecto sea exitoso, tenemos que tratar de que nuestros afectos, que nuestras relaciones personales no nos cieguen, no nos desvíen de nuestras metas. ¿Se sigue hasta aquí la idea? Esta caracterización del individuo en el modelo neoliberal deja entrever dos cosas, que son relevantes política y jurídicamente. Una es que el ser humano sería genuinamente libre para alcanzar sus metas en la medida que no dependa de otro y en la medida que nadie más dependa de él. O sea, que no tengamos estas relaciones o estos vínculos que nos distraigan de nuestras metas. Y en ese contexto, la solidaridad, y esta es la segunda cuestión, tiene que ser vista con recelo. Porque es una expresión afectiva, ¿cierto? La solidaridad refleja nuestra preocupación por otros, y en ese sentido es irracional e ineficiente desde un punto de vista económico. Y esta concepción del individuo y de su posición en la sociedad tiende a afectar desproporcionadamente a aquellos que se encuentran en una posición de subordinación estructural y que, precisamente, debido a esa posición, dependen de otros. Personalmente, yo no comparto la valoración negativa que el neoliberalismo le da a la solidaridad, pero sí comparto la idea de que se trata de una expresión afectiva en el sentido de que refleja una preocupación por otros y se relaciona más concretamente con la idea de apoyar a otros vulnerables. Y por eso hay quienes dicen que la solidaridad es una forma politizada de amor. Volviendo, entonces, a la pregunta inicial acerca de los contenidos de una nueva constitución, respondería primero en términos negativos, diciendo que no son tan importantes los derechos específicamente consagrados, sino que lo fundamental sería que aquellos derechos que sí lleguen a consagrarse, hagan posible una reconstrucción de lo público e impidan la privatización de aquello que nos concierne a todos. Y, entonces, ahora, en términos positivos, uno podría decir que los derechos que hacen posible la reconstrucción de lo público y que impiden la privatización de lo que nos concierne a todos son los derechos que encarnan el valor de la solidaridad. Que es una idea que, jurídicamente, no tiene mucha trascendencia entre nosotros. Usualmente, en la triada del constitucionalismo moderno, libertad, igualdad y fraternidad, nosotros normalmente nos quedamos con las dos primeras ideas. La discusión llega siempre hasta libertad e igualdad. Fraternidad, solidaridad y otras ideas comunitarias normalmente quedan relegadas a un segundo plano. Entonces, parece importante en este momento reivindicar ese tercer valor perdido. Y, en primer lugar, habría que recordar qué significa. Cuestión que no es tan sencilla, porque la solidaridad no tiene un sentido unívoco, no significa una sola cosa, sino que significa varias. Pero entre las cuestiones mínimas a las que alude la solidaridad es a un vínculo que une a los seres humanos entre sí en una gran comunidad, que puede ser la humanidad como un todo o una comunidad local particular, y que es fuente de deberes recíprocos. Y como la solidaridad tiene relación con afectos, con apoyo, con deberes, genera cierta reticencia en las discusiones constitucionales, porque a veces se piensa que hablar de solidaridad en estos contextos implica moralizar las constituciones. Y eso se ve como algo potencialmente peligroso. Pero respecto de este punto, parece importante recordar que la solidaridad no es solo un principio moral, sino que es un principio que tiene sustento jurídico en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice en su artículo primero que todos los seres humanos deben comportarse fraternalmente unos con otros. La misma idea es reiterada en el preámbulo de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos nos recuerdan también que toda persona tiene ciertos deberes para con su comunidad y para con la humanidad. Entonces, no se trata solo de reivindicar un valor moral en el marco de una discusión jurídica, sino reivindicar el rol de un valor jurídico en una discusión jurídica. Y qué acepciones o qué sentidos tiene la solidaridad que luego podrían concretarse en ciertos derechos o ciertos contenidos específicos, concretos, en una nueva Constitución. En un primer término, la solidaridad significa, como yo les decía, reconocer que el individuo tiene ciertos deberes para su comunidad, que es una idea que nos extraña a nuestro constitucionalismo actualmente vigente. Por ejemplo, si ustedes piensan en la consagración constitucional del derecho de propiedad, hay una referencia a la función social de la propiedad. O sea, nuestros derechos y la forma en que nosotros los ejercemos están, de alguna manera, delineados, modelados por nuestros deberes hacia la comunidad. En otro sentido, la solidaridad se entiende como un deber de reconocimiento de los intereses de otros en el igual y libre goce de sus derechos por la sola circunstancia de ser humanos, con independencia de sus características individuales. Y en este sentido, la solidaridad también tiene conexiones directas con la libertad y la igualdad, y por lo tanto no son valores que se encuentren en contraposición entre sí, sino que son valores complementarios. La solidaridad también tiene que ver con deberes de apoyo, en tercer lugar, como un tercer sentido, a quienes están en una posición de mayor vulnerabilidad, que se vincula con la provisión de derechos sociales, de bienes básicos. Y, finalmente, una cuarta acepción o un cuarto sentido de la solidaridad tiene que ver con aquello que le debemos a otros con quienes compartimos una identidad. Y esto ya se vincula con los derechos de solidaridad propiamente tales o derechos de tercera generación, como por ejemplo los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la protección del medioambiente, el derecho a la paz. Entonces, si se fijan, el valor de la solidaridad está presente en buena parte del espectro de los derechos humanos o de los derechos fundamentales con independencia de la generación a la que pertenezcan. No es algo que solo tenga que ver con derechos sociales, sino que también tiene que ver con derechos de primera generación y con derechos de tercera generación. Dicho esto, uno podría empezar a pensar en algunas estrategias para incorporar este valor en una eventual nueva constitución. Y como punto de partida, como base, uno debería pensar, creo yo, en instituciones, y esto lo mencionó Yanira en su presentación, que no cierren o que no clausuren los debates. ¿A qué me refiero con esto? Una norma que cierra o que clausura los debates que está actualmente presente en nuestra constitución es la regla que privatiza las aguas. Esa es una norma que clausura absolutamente el debate respecto de cómo se distribuye o asigna ese recurso. Entonces, una cuestión mínima a la que nosotros deberíamos aspirar en una nueva constitución es a eliminar esas formas de privatización directa. que ya sería una ganancia, aun cuando no incorporáramos nada nuevo, aun cuando lo demás, en términos de derechos fundamentales, quedara más o menos igual, eso ya sería una ganancia porque no se cerraría el debate. Otra estrategia para incorporar indirectamente la solidaridad en la constitución sería una regulación más robusta de la garantía de igualdad y no discriminación, que materialice este reconocimiento del interés de los otros en el libre e igual ejercicio de sus derechos y que se traduzca, por ejemplo, en el reconocimiento o la identificación de categorías sospechosas de discriminación o en la habilitación para adoptar medidas afirmativas, por ejemplo, que permitan compensar situaciones históricas de desventaja. Una tercera estrategia ahora más directa es incorporar una cláusula general de solidaridad, al mismo modo en que lo hacía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que yo les mencionaba hace un momento, cuando nos dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y hasta ahí estamos bien parecidos a lo que nos dice el artículo primero de la Constitución del 80, pero agrega, y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente unos con otros. Esa sería otra forma de constitucionalizar el valor de la solidaridad que podría servir de directriz o criterio orientador de la acción del Estado. Y, por último, una cuarta estrategia para darle forma jurídica a institucionalizar el valor de la solidaridad es incorporar todos estos derechos sociales y de solidaridad de los que yo les he estado hablando y asegurar su justiciabilidad. Este último escenario, esta última estrategia es más improbable. Es más improbable en atención a la regla de los dos tercios para llegar a acuerdos en la Convención Constitucional y la idea de un veto cruzado. Y, en todo caso, aunque eso pudiera generar ciertas suspicacias respecto del proceso o generar quizás cierto pesimismo respecto del resultado, yo tampoco pondría todas las fichas en la consagración de un listado extenso de derechos en la Constitución como medida para contrarrestar o atenuar un modelo neoliberal porque en otros países donde se ha utilizado esa estrategia, ese efecto, ese resultado no se ha obtenido. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Colombia y de Sudáfrica, que son dos ejemplos que hace poco tiempo planteaba el profesor Javier Couso de países que tienen listados de derechos fundamentales muy extensos, derechos sociales y derechos también de solidaridad o de tercera generación, pero que, sin embargo, siguen estando entre los países más desiguales del mundo. Y, ¿a qué se debe eso? A que el modelo neoliberal no solo está asentado en normas constitucionales, sino también en normas legales, en prácticas administrativas y en prácticas sociales. Entonces, hay varios niveles en los que habría que trabajar si uno quiere, de alguna manera, contrarrestar este modelo. Y, en ese sentido, recuerdo una pregunta o una duda que planteaba en la mañana el profesor Pablo Marshall, que tenía que ver si era siquiera posible revertir el modelo constitucional neoliberal chileno en un mundo neoliberal. ¿Cierto? Porque el neoliberalismo es un fenómeno global. global. Y, si bien su pregunta, en principio, hecha por tierra todo lo que yo vengo diciendo, es una pregunta súper interesante y es una pregunta importante de abordar para tener expectativas claras respecto de lo que nosotros podríamos obtener en este proceso. Y yo creo que hay dos cosas que no son menores que podríamos obtener, aclarando de entrada que quizás no sea posible eliminar por completo el modelo. ¿Cuáles son las dos cosas que podríamos ganar? Una es reducir el impacto individual y social del modelo neoliberal y que creo que ya la hemos empezado a ganar, de hecho. ¿Cómo? Con actividades como esta, con actividades como los cabildos, por ejemplo. Porque estas actividades son improductivas en términos económicos. Para la mayoría de los que estamos acá no están dentro de nuestras agendas de investigación, nos distraen, entre comillas, de otras actividades a las que estamos comprometidos con anterioridad. Para muchos de ustedes esto no tiene que ver con cursos o con una calificación final que vayan a obtener o con sus carreras. Y en ese sentido, quiero decir que son improductivas en términos económicos. Pero, por otro lado, son extremadamente productivas en términos sociales. y subvierten esta lógica del ciudadano que se convierte en consumidor. Y ahora estamos tratando de hacer el viaje de retorno, ¿cierto? Volver a ser ciudadanos. Y creo que eso es muy importante y no se tiene que perder. Y la segunda cosa que podríamos obtener es quizás atenuar el modelo, introducirle grietas, que no sea tan extremo como es, que se deje de decir, como ocurre hoy en día en la literatura especializada, que Chile es el país más neoliberal del mundo. Y que pasa a ser quizás uno de varios países que adoptan este modelo. Bueno, entonces a lo que podríamos aspirar, y con esto ya voy cerrando, es a ampliar el espacio que, como nos recordaba Jaime Baza en su intervención esta mañana, existe entre la espada y la pared para la esperanza. Gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. A continuación daremos la apertura a una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y se le acercara un micrófono. Vamos a tener un máximo de cuatro preguntas debido al tiempo. Tiene voz parte, la primera, va para ambas. Me gustaría hacer su opinión respecto a si esta nueva constitución debería ser o no presidencialista. Y lo digo en relación a lo que decía el profesor Pared de una constitución minimalista, lo que a mí me parece un riesgo. Y creo que es lo que han entendido los otros pueblos latinoamericanos y por eso crean constituciones presidencialistas, ya que por generaciones hemos visto parlamentarios, dirigentes estudiantiles, que se terminan por vender al lobby y al lujo que le otorga ese segmento de la población. Y la segunda es para la profesora de Puerto Montt, que no recuerdo el nombre. La lógica del capitalismo tiene dos ejes, una es la ignorancia y la otra es el individualismo. Entonces para mí la única forma de vencer esta lógica capitalista es a través del cooperativismo, como forma de funcionamiento social. Por ejemplo, y como forma de vencer el capitalismo, a todos se nos puede ocurrir y se nos pasa por la cabeza la idea de limitar la privatización. Pero esto no va a funcionar porque el poder de los privados es demasiado. Entonces lo que hicieron en Bolivia, por ejemplo, y que me parece muy correcto y también me gustaría escuchar su opinión, es que limitan la economía al cuidado del medio ambiente y al buen vivir, que nombraba la profesora Yanira. Entonces quiero saber si ustedes creen que eso se podría replicar en Chile, en una nueva constitución. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, hasta ahí con las preguntas. Ah, ya queda una. Buenas tardes. En principio agradecer las exposiciones de las profesoras. Yo quiero hacer dos preguntas a la profesora Yanira. Primero, si en esta oleada del constitucionalismo latinoamericano es posible advertir algunas innovaciones en materia de participación ciudadana que pudieran ser replicadas en Chile. Y respecto a esa caracterización del hiperpresidencialismo, podemos preguntarle si esto tiene algún antecedente en el contexto de esos países, recordando que los movimientos constituyentes, tanto de Ecuador como de Bolivia y Venezuela, se movieron en función de la agenda política que promovieron líderes que hoy les reconocemos rasgos o características autoritarias. Eso. Queda espacio para una sola pregunta. Mi pregunta va para la profesora Viviana. Si bien me interesa mucho cuando comenzó a hablar sobre la psicología dentro del neoliberalismo, cómo eso se traduce en nuestra psique, y que eso también está hoy día expresado en las mismas demandas, esto tiene un poco de relación con ello, esta pregunta, porque va en la línea de cómo se desneoliberaliza un poco Chile, en la línea más allá de lo que ya se ha demandado en términos de movimiento social. Porque el movimiento social ha demandado ya salir un poco del mercado de estas cuestiones de la salud, de educación, en derechos sociales. Pero eso podría entenderse ya desde una lógica más, desde la política y desde la economía, el ir acabando con ciertos nichos de acumulación capitalista. Y creo que esa es la lógica en la que más se debería ver, en lugar de una lógica más de cómo lo entiende el ciudadano, que el ciudadano y aquí hay que reconocerlo que todos somos neoliberales, tenemos una concepción neoliberal. Es más, aunque aquí sea una actividad gratuita, igual estamos considerando dentro de nuestra capitalización individual del conocimiento, y que eventualmente después podríamos llegar a ofrecernos como mejores profesionales, porque tenemos cierta cantidad de conocimiento acumulado en distintas actividades que a pesar de que fueron gratuitas, forman parte de mi propia capitalización. Entonces, eso nos pone una trampa social, pero de la que hay que salir, y aquí yo lo pongo desde este prisma, hay que salir desde la economía. Y en ese sentido, ¿qué otras luchas, además de las que ya se han planteado hoy día, aportan a hacer retroceder nichos de acumulación capitalista que se han conquistado y se conquistaron en Chile a punta de sangre? Muchas gracias. Gracias. Yo voy a tratar, para también no extenderme mucho y no repetirme, de combinar, de hacer una especie como de respuesta general, y bueno, haré los guiños a quien corresponda, ¿no? Para la primera pregunta, yo diría que, al menos yo, no veo una identidad y tampoco una correlación entre minimalismo y presidencialismo, y tampoco la veo entre mayores posibilidades de corrupción entre parlamentarios versus menores posibilidades de corrupción en el Ejecutivo. Me parece que lo que demuestra la realidad latinoamericana es que la corrupción es bien transversal, ¿no? Y en particular, varios de los fenómenos de corrupción, al menos los más vistosos, en el último tiempo, basta mirar el caso peruano, de cómo todos los presidentes han pasado por una acción judicial, justamente por infracción a normas que prohíben corrupción, muestra cómo el presidencialismo también puede favorecer solo que otras lógicas de producción, ahora no de corrupción. Entonces, esa es la primera afirmación que yo haría, ¿no? Y eso supone, entonces, llamar la atención con que creo que hay que, si bien la desconfianza hacia la clase política, lo decía así el profesor Balbontín en un panel anterior, por supuesto que tiene bases empíricas, creo que los votos de confianza hay que administrarlos también empíricamente, es decir, no pueden ser votos ciegos, ¿no? Porque a uno le gustaría que un determinado cuerpo se constituyera como un cuerpo puro, porque probablemente la vida es mucho más compleja para que eso ocurra. Ahora, lo que yo diría, y aprovecho la pregunta para hacer una puntualización, porque quizás pudo haberse malentendido, por eso traté de decir que estaba describiendo y no tomar partido, pero aquí lo voy a hacer más claramente, yo no veo que necesariamente un listado mayor de derechos, llamémosle algo que no sea mínimo, sea un problema en sí mismo, ¿no? De hecho, toda la evolución del concepto de derechos muestra que los derechos tienden a irse expandiendo y multiplicando en términos de sus dimensiones. Esa es la historia de los derechos, ¿no? Pretender que en un momento vamos a tener una especie de radiografía fija de los derechos es desatender, creo, y la historia y oponernos a la posibilidad de que hayan, como se ha demostrado históricamente, cambios profundos en las concepciones morales y políticas que están detrás de las ideas de derechos que luego son juridificadas en el sistema jurídico, ¿no? Y, por supuesto, hay razones en el latinoamericanismo para que hayan surgido algunos derechos en particular que tienen que ver con la completa desatención que, sobre todo en las constituciones del siglo XIX hasta entrado el XX, no le dieron algunos factores que eran muy propios de la configuración histórica-cultural latinoamericana, como, por ejemplo, la presencia, desde luego, de extensos grupos indígenas, ¿no? O sea, la invisibilización de esos grupos es corregida, y yo diría por buenas razones, con la estructura de nuevos derechos, como la emergencia de derechos de personas en grupos que están en cierta vulnerabilidad, ya se le llame desventaja u otro tipo de rótulo. Ahora, yo lo que veo peligroso es que ese fenómeno, y a eso apuntaba mi exposición, que ese fenómeno de proliferación de derechos no vaya acompañado de un sistema de distribución adecuada de poderes, y no solo de los poderes institucionales, sino de los poderes sociales, ¿no? Como sabe alguna gente, si me conoce, yo trabajo desde la teoría feminista, y sé ya algo que ha venido diciendo la teoría feminista, es que la reestructuración social en clave de igualdad requiere redistribución también de poder social. Entonces, es curioso que uno intenta redistribuir poder social a través de la concentración de poderes institucionales. Yo diría que esa receta está llamada a fracasar, ¿no? Porque lo que hace la concentración de poderes es precisamente fragilizar las situaciones de quienes no ingresan a esos poderes. Y esos poderes siempre, en algún sentido, se restituyen como poderes hegemónicos, ¿no? Entonces, yo diría que lo que requiere una estructura, más allá de las cuestiones técnicas de garantía, una estructura de derechos va a ser muy cultural si son mínimos o no, con las prevenciones que tanto Viviana como yo hicimos, con la necesidad de no clausurar el debate futuro, pero sin perjuicio de ello, yo creo que hay un tipo de decisión que se toma en cada cultura y que tiene más posibilidades de ser provechosa en la medida que refleje también las discusiones culturales y los problemas puntuales. En relación con lo que pregunta Luis, yo tenía en parte de mi exposición justamente una recuperación de las cuestiones de participación en clave de derechos, ¿no? Esta es una cuestión bien notable y yo creo que es una de las luces del constitucionalismo latinoamericano, que es haber puesto también más fichas en las cuestiones de participación, entendiéndolas como vectores de la garantía de derechos, ¿no? Esto que decía Claudia en la mañana, ¿no?, a propósito de esta distinción que suele hacerse entre tipos de representaciones, ¿no?, pudiera ser una forma de reflotar también la conexión entre las lógicas de representación y las cuestiones de protección de derechos, esta dimensión que se llama la representación material. ¿Cómo es más probable que si un grupo llega a los procesos de construcción de reglas normativas, esas reglas normativas de esos procesos sean capaces de capturar de mejor manera las soluciones que produzcan un mayor desarrollo y una mayor cobertura de las necesidades de esos grupos? Ahora, lo que sí yo diría es que eso puede hacerse también por vía de democracia representativa. O sea, no necesita y habría que evaluar las ventajas, no de los mecanismos de participación directa, porque como tú también insinuaste en tu pregunta, en el caso latinoamericano, incluso los procesos para desencadenar grandes cambios constitucionales han supuesto un reforzamiento de ese presidencialismo al que hacíamos referencia, porque esos procesos fueron desencadenados precisamente por los presidentes y acumularon entonces una legitimidad en ese proceso que luego quedó a la vista y que produjo algunos efectos perversos. La ventaja que tenemos en el caso chileno es que podríamos decir que el proceso chileno lo estamos haciendo contra el presidente. Y eso es una gran ventaja, porque probablemente eso hace que las posibilidades de ir a un hiperpresidencialismo pudieran quedar atenuadas solo por el recelo. Pero por lo mismo, yo no le pondría fichas, además en Latinoamérica tenemos cierta tendencia a confiar mucho en los caudillismos, y yo confío más en la posibilidad de que la posibilidad de que todos participemos supone que todos participemos, no que le transfiramos todo el poder en un momento determinado al presidente o al ejecutivo en general. Así que yo pienso, y en esto también tiro y con esto cierro, tiro un poco de la experiencia feminista, todo esto que viene diciendo el feminismo y que ha quedado en evidencia también en la discusión que ha instalado la idea de paridad como una forma mejor de garantizar la participación de las mujeres en el caso de la Convención Constituyente en Chile, asume mecanismos representativos, pero mecanismos representativos en que hay menor distancia entre el representante y el representante. asumiendo que eso mejora las posibilidades del sistema para responder adecuadamente a las necesidades de esos representados y asumiendo que no todas las personas representan de la misma manera a los grupos desventajados. Yanira se refirió más o menos extensamente a la relación entre presidencialismo y constitución mínima, así que yo solo voy a agregar una cuestión. La correlación que en literatura existiría es en parte entre presidencialismo y constitución mínima, sería una correlación en términos negativos, en términos de que esa combinación de factores haría improbable o difícil la efectiva vigencia de derechos sociales, pero lo que sí se advierte en la literatura es una correlación negativa entre constitución mínima y un control de constitucionalidad fuerte. y por lo tanto, lo que sí haría posible el desarrollo de derechos sociales en un determinado orden constitucional, de acuerdo con esta literatura, sería un control de constitucionalidad débil o dialógico. y en alguna medida lo que nos muestra el caso chileno es un poco de eso, o sea, la verdadera traba está en los órganos de control de constitucionalidad más que en el ejecutivo. Dicho eso, ¿dónde suele haber control de constitucionalidad débil o dialógico, o donde directamente no hay un órgano encargado del control de constitucionalidad? Es en los sistemas parlamentarios y así como se construye la relación entre presidencialismo y constitución mínima. Respecto de la otra pregunta, de la segunda pregunta, la persona que planteó la pregunta decía, por supuesto que a todos se nos ocurre que lo primero que habría que hacer es eliminar las privatizaciones, pero hace dos meses era imposible pensar que eso era viable. O sea, es de toda lógica, eso es cierto, pero era algo que no era practicable hace dos meses. Después de todo lo que ha pasado, incluyendo el acuerdo, la comisión técnica, la posible, o sea, la futura reforma constitucional que se va a discutir, la convención constitucional, etcétera, etcétera, todo eso recién va a ser posible que nosotros podamos discutir seriamente con posibilidades de éxito la posibilidad de eliminar esta privatización. Entonces, en ese sentido, me parece que no es baladí, no es trivial recordar que eso es algo que hay que hacer. Y por eso insistí también en que era un mínimo. Otra cuestión que quisiera decir es que, para acercarme ya a la pregunta misma sobre las virtudes del corporativismo para contrarrestar el neoliberalismo, es que el neoliberalismo, primero, es extremadamente flexible y por lo tanto encuentra su nicho en todos los sistemas y de hecho ha surgido también una corriente de literatura en el último tiempo que trata de mostrar cuáles son las prácticas consistentes con el modelo neoliberal en los países escandinavos, que nosotros consideraríamos como el paradigma del Estado social, porque sin embargo tienen prácticas neoliberales, y junto con ser extremadamente flexible, el neoliberalismo también es astuto, por decirlo así, encuentra alguna grieta por donde colarse siempre, y me parece que el caso de Bolivia es también una muestra de eso, encuentra formas de colarse a la buena o a la mala, y de hecho hace no muchos días, de hecho creo que fue hace como un mes, el ministro de Economía de Bolivia mostró su intención de adoptar medidas que reinstauren el modelo neoliberal, entonces lo que diría en respuesta a eso es que quizás hay que buscar alguna forma de convivir con el neoliberalismo para que no nos sofoque, existen en efecto soluciones teóricas que incluso pueden haberse implementado con cierto grado de éxito, pero que no han demostrado ser capaces todavía de sobrevivir, de ser sostenibles en el tiempo. Y había una tercera pregunta que la verdad es que creo que no entendí bien, que era algo así como otras luchas que apuntan a reducir el neoliberalismo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea, ¿hay otras luchas por fuera de la clave económica que sean efectivas para reducir el neoliberalismo? Fuera de la clave económica y fuera de la deliberación, que es una de las que ya se mencionó, bueno, la educación. Esa es una... Voy terminando, sí, la educación es una herramienta, la educación de calidad igualitaria es una herramienta con demostrada eficacia para contrarrestar los males del modelo neoliberal. Y otra cuestión es... Tiene que ver con diseños de espacios urbanos, que tiene que ver con evitar la segregación... La segregación urbana, ¿cierto? O sea, integrar espacialmente a todas las personas en un mismo espacio. Esas son algunas de dos medidas no estrictamente económicas que se me vienen a la mente y que no tienen que ver con tributación, por ejemplo, o con cuestiones de ese tipo. Muchas gracias. Queremos agradecer las preguntas y también a nuestras expositoras. Ahora retoma... Perdón. Ahora tendremos un pequeño receso de 10 minutos. Afuera los estaremos esperando con café y después volveremos con el último panel sobre inclusión y la conferencia de cierre sobre justicia transicional. Gracias.